¡Suscríbete al canal! 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 bailar con su pañuelo en la mano. Tuve que cantar esta misma manera tres veces, y tres veces que he bailado, bailo él. Luego yo cantaba con él Lebrija y con los otros dos hermanos. Bueno, yo he estado Lebrija, Tanutrera... ¿Para ti cuál ha sido tu mejor saeta? ¿La que tu mejor te recuerdas que te dije este día fue? Yo es que mira, las saetas a mí me están dando todas muy bien. Primero, ha encantado la saeta que le viene bien al Cristo o a la señora que esté delante. Porque hay que saber que la señora es una señora y que todas son María. Claro, claro que sí. Y no se puede decir Virgen mía, no señor. Todos representan a la Virgen María. Todas, todas son María. Todas son María. Porque no era más que una Virgen. Y un señor. Claro, que uno va de una forma, otro va de otra. Hay que buscarle. Y tus letras son tuyas, ¿no? Las letras mías son bien. Mira lo que yo le saca de la Candelaria. A ver, a ver cómo se trae eso. Ay, 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 ay. Mare mía, paloma, paloma, paloma de la Candelaria. Que en Santana, ay, 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 ay. Para un instante tu vuelo. Para un instante tu vuelo. Y a tu barrio preferido le da alegría y consuelo. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se puede cantar con 92 años? No, con 92 años no. Por favor, yo quiero llegar a la mitana con tu voz. Tú digas lo que yo te digo, que para cantar no hace falta más que beber un buchito de agua cuando está fría. Y te hace de borrachero. Y ni otra cosa que hacen los niños más. Que yo se lo diré ahí, en esta mesa. Pero esa historia de que hay que beber para cantar bien, no. ¿Qué? Que para cantar no hace falta beber. No, no, no. Eso es un mito que hay ahí. Que yo, tú sabes con lo que es cantar la campana con pastora, pabón, niña de los peines y cómo estás aquí. En tus cinco sentidos. Y ahí salí y esperaba que venga la procesión. Que yo no sabía ni quién era, ni cómo se llamaba el señor, ni cómo venía. Y nada. Pero el verlo y ya voy a ir con yo lo vi, ya lo sabía en la faeta que tenía que cantar. Y vine tocando la guarni y no se callaban. Oye, ¿qué pasa yo? Tú no tienes nada grabado, ¿verdad? Ningún disco. No, no tengo nada. Este es lo malo, hombre. Este es lo malo. Porque tú has viajado con el que más. Yo, yo, yo. Yo he estado en Italia. ¿Has estado de gira incluso? Claro, ya está por ahí en muchos sitios. Yo he estado en muchos sitios por ahí. Pero no me ha gustado. Bueno, tú tenías tu pensamiento muy claro. No, no, ya está. Tu futuro o tu trabajo. No, en esto es que te des suerte y sabes. Y sabes lo que se canta. ¿No comprendes? Claro que sí. Porque puede cantar o que sí el cante. Claro. Dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Claro. Esto, como yo saqué la faeta esta. Yo saqué la faeta esta de... Pero más gitano no. Mejor que yo habrá quien cante. Pero más gitano no. Porque a mí me parió una gitana. Aquella de la calle nueva. María Pantoja se llamaba. Fandangazo, ¿no? Ahí está. Un fandango. ¿Para ti cuál ha sido el mejor fandanguero? De Jerez y de Sevilla. Bueno, en Sevilla había muchos señores, pero... Onde estaba Marcela. Que Marcela. No se entendía. Como cantaba. Su personalidad. Con el bar de rama. En fin, que yo he estado con todo. Con el Pinto, que yo sé que te gusta. Que hemos hecho algo en mi disco. Dedicar el Pinto, muy bonito. Hola, Wiki. Y de Jerez, el Gloria, supongo. Claro, Gloria. No, aquí había muy buenos cantadores. Aquí había muy buenos cantadores. Y para allí todavía también buena gente también. Que se podía estar con ellos. Porque el gitano de Jerez siempre ha estado muy unido. No, no, nosotros no. Nosotros no. Aquí, además, que yo lo he dicho. Que yo lo he dicho. Aquí no había palos. Ajo. Como le decíamos nosotros. Y luego ya nosotros, los gitanitos y esos ya más viejitos. Niño, no te digas que ajo que te molestan mucho. Lo mismo que te molestan tú a ti cuando te dicen gitano. ¿A ti te ha gustado los toros, Tato? Hombre, si yo mozo de espada. Ah, no, no lo sabía yo. A ver, pues tú ya. Ah, ¿qué está aquí? Ojo de espada, cierto. ¿Eso que son fotos? Mmm, ¿verdad tú? Yo sé que tú tienes un fandanguito que yo quiero que me hagas. Sí. Que habla de ti y del pueblo de Jerez. Y como yo, como es tu cumpleaños, yo quiero que lo cantes para toda la juventud. En la calle nueva yo nací. Vale. Y en el campo yo me crié. En la calle nueva yo nací. Arta. Y tengo orgullo de ser gitano, de Santiago y del pueblo Jerez. Qué bonito, qué bonito el flamenco, ¿eh? Hombre, lo mejor del mundo. Lo que pasa es que hoy me lo están echando a perder. Porque ya están viniendo mucha gente. ¿Cómo es el flamenco de ahora? No, muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, lo que dice aquí, porque tú sabes. Hay muchos señores que para pisar uvas son divinos. Pero, hombre, bailaba. No todo el mundo puede cantar, ¿verdad? Yo lo he cantado a mi compadre Terremoto, como bailaba. Que ahí tengo su hijo en casa. Cantándole a él y su cuñado. A Colabarito. Que no veía como bailaba con Colabarito. Yo estuve cantando con todos los cantadores. Yo he ido a fiestas con la pasquera. Pero, ¿quién te ha impresionado de esa época? Porque aquí un día dijiste tú cuando lo escuchaste. Dí tú, Dios mío, de mi alma. ¿Esto qué es lo que es? Mira, mira. Manolo Caracó era un fenómeno, ¿sabes? Era un fenómeno. Porque yo me acuerdo. Cuando venían Pepe Pinto y Manolo Caracó. Se llenaba el teatro. Ya ves que dos monstruos. Claro. Y yo, pues... Allí íbamos nosotros. Porque a ti te gusta mucho el Pinto. A ti te gusta mucho el Pinto. Hombre, pero esos cantadores de... Hola, linda. Pues tú has llegado a conocer a Tomás Pavón, ¿no? Sí, hombre. Tomás Pavón, ¿cómo era? Pues... Yo fui allí... Un año fui yo... Que me llevó... Que tengo ahora fotito aquí. Diego Conde. Que era hermano mayor... Del Cristo que sale ahora de la calle Las Merces. Que salía antes de la victoria. Que salió a la buena muerte. La buena muerte. Eso es. Este lo llevaba Diego Conde, que está ahí. Relatado conmigo. Ese me llevó a Sevilla. Ahí está con su tío y un... Sí, esta familia. Y me llevó... A cantarle al Cristo a otro gitano. Que se le ve la campanilla al señor. Él me lo dijo a mí. Vuelta hasta ahí. En eso donde... Y me monté. Porque estaba abajo del señor, ¿comprendes? Y le tuve que cantar una saeta. A lo cual le canté también a la... A la Esperanza. A la Esperanza de Estrellana. También le canté. ¿Sabes? Habrá sido noche antológica, ¿verdad? Hombre, yo no. Yo iba como que estaba en Santiago a cantar. ¿Por qué te degustaba? Tú no tenías... Yo no, yo no. No tenías pretensiones ninguna. Tú lo que querías de cantar. Hacerla de un cuadrillero. Llevarla bien al compás, que es la reina de los cielos. Mare de la soleada. ¿Dónde anda? Esa es que hay que sacarle. Claro, eso no es fácil. Que le venga bien a lo que tú tienes delante. Ah, lo que él está, claro. ¿Qué tal lo que tú tienes? A mí me llamó un señor que viene también, que está por ahí conmigo. Y allí en casa tengo yo también fotografía con él. Que era... Lo que llevan estos señores ahora. ¿Han estado a la club vieja? Sí. Allí estaba Onda Jerez. Onda Jerez no. Radio Jerez. Radio Jerez. F. Pues F de allí. Como me conocía, Juan, me gustaría que tú vinieras a cantar a Cristo. Que cantaba un montón de hartos. Un morconcito, un morconcito harto. Sí. ¿Sabes? Entonces... Le dije que sí. Me fui media hora antes, porque acá yo se pone lleno. Claro, claro. Ver Cristo y ir para su casa, ese Cristo siempre ha tenido, en general tenía una cosa mala. Que todo el mundo iba. Era pues yo luego el Jerez. Pues de momento. El Cristo de la inspiración, ¿no? Llevarla bien cuadrillero. Llevarlo bien con devoción. Porque lleváis en tus hombros el Cristo de la inspiración. Ahora a ella. ¿Virgen del valle? Silencio, pueblo cristiano. Que el mundo entero se calle. Que entre varales y ceras, viene la Virgen del Valle. Y hasta al aire, huele a canela. Ole, qué bonita. Las cosas estas que saqué yo de rápido seguía. Qué bonita, tata. Ahora, él también, cuando él viene por allí en medio, comprende también, hay que fiarse bien. No. Miradlo por donde viene el mejor de los nacidos. Con el rostro embañado en sangre y el... No, con la rodilla embañan sangre y el rostro lo traen descolorido de los grandes tormentos que lo han pegado. Esos malditos judíos. Bueno, ¿y qué sajetero aparte de lo que tú hacías antes? ¿Usted gustaba de Jerez? No, había sajeteros muy buenos. A mí me gusta mucho Curro. Por ejemplo, el primo Curro me gustaba mucho. Sí, era mojitano. Este cantador mojitano. Esto no me gustaba. No era sajetero. Es que ahí cantaba todo el mundo. ¿No comprende? Una mitad de agua, así. Agua de grifo. Es que nosotros el agua les encaló pañí. Pañí, ¿no? Pañí. ¿Y el café? Moca. 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 Un guiso de Rindundi, que son los garbanzos. Hola, hola hija. ¿Qué hay? Yo os quiero, yo os quiero. Tato, que cojas la copita. Y que, y... Bueno, te he traído agua. Bebe, te quiero un poquito. Yo os quiero brindar contigo. Por tu cumpleaños, que es hoy. Sí, que sea mucho, a mucho. Pero que nos veamos todos, ¿eh? Que dure muchos años. Y que, viste, vamos a brindar. Joder. Por el pueblo de Jerez, y por el flamenco, y por toda la gente que... Por todos nosotros, que nos veamos muchos años. ¡Wiki! ¡Apa! Venga. Ojo, desde hace años yo no lo tomo. Vierta a menos la vida. Claro, como yo. Nosotros no tomo. Y para terminar, si quieres, para los jóvenes de ahora, canten lo que tú quieras. Lo que a ti te apetezca. Y les mandamos un besito a esto. Bueno, un fandango. Un fandanguito. Ah, el pinto es que decía los fandangoritos. Hay que tener algo como yo la tenía un poquito más. Con la que tiene, es más que suficiente. Vamos allá. Decía. Julio Romero. Julio Romero. Alfa. En el arte de pintar. Fue Julio Romero. Su pintura queda de recuerdo al mundo entero y como no va a seguir vida inmortal. Esto era un buen hombre. Muchísimas gracias. Yo tengo allí en casa. Tengo una licita. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Que nos veamos muchos años. Que nos veamos muchos años. Que nos veamos muchos años. Salud y sopa de tomate. Ya está. Se acabó. Ya está. Que nos veamos. Gracias. Gracias.